1.100, 1.800 mil Gente estamos acá en un video viendo que pescamos y que no Bueno gente otra vez con micro Yo vuelvo a estar un video con micrófono Estamos acá, en este video yo les voy a explicar lo que se trataba Realmente estábamos buscando el pez Midas No lo encontramos Estuvimos, miren les tengo que avisar primero dos cosas importantes Serie de Minecraft survival que estoy haciendo Estoy preparando unos capítulos ahí Uno y dos capítulos, ya tengo Otro spoiler Estoy haciendo un cortometraje con él digamos Más o menos ahí corte Después yo voy a poner O sea si ustedes dejan muchos likes en ese cortometraje Yo voy a poner Digamos los fallos Tipo cuando decía bueno y hacemos esto Y así, ¿me entendés? Así que ese me va a costar bastante editarlo Voy a estar un tiempito Voy a estar como una hora para editarlo o algo así Pero bueno yo acá estaba buscando el pez Midas Este video de 30 minutos Obviamente le voy a rebajar un montón de minutos Para que sobre 3, 4, 5, 10 como mucho Así que bueno Les voy a dejar el video con Música o algo así Así que va Música o algo así ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!